Llegamos aquí hasta el vacunatorio de la 18ª región sanitaria, en donde este lugar se encuentra habilitado para todos los interesados que quieran llegar a este punto y aplicarse las diferentes vacunas disponibles aquí en el vacunatorio. Y una deuda muy pendiente de todos nosotros, de la ciudadanía en general, es aplicarnos la vacuna contra la gripe. Esta vacuna ya se encuentra desde hace un tiempo aquí en los diferentes vacunatorios instalados en el país, pero lastimosamente la gente al parecer no toma cierta conciencia para aplicarse esto porque en los días de frío ya debería de hacer efecto, justamente como hoy que tenemos una temperatura bastante fresca. Pero para más detalles me acompaña el licenciado Arturo Borne, que es. Gracias por la visita. Siempre es importante que la gente de prensa venga a darnos una mano para poder recomendarle a la población que se acerque a hacerse la vacunación. La vacuna antigripa, licenciado, ¿cómo está? ¿La gente tiene conciencia de lo que significa aplicarse eso y los beneficios que podría traer? Sí, todavía no llegamos al 100% de vacunados a las personas que están en riesgo, que son los enfermos de 60 y los enfermos crónicos. Se están acercando las personas, pero todavía no llegamos al 100%, estamos a nivel país en un 80% más o menos de vacunados en esa franja etaria. Bueno, ¿qué faltaría, licenciado? Si bien esta vez llegaron temprano las vacunas, se están haciendo las campañas, pero tiene un poquito de miedo, parece, la ciudadanía relacionada. Sí, sí, siempre hay un poco de temor del sector masculino, verdad, si las mujeres sí son siempre más, se acercan más con más tiempo. También aprovechando que vienen con sus criaturas para vacunar también, entonces ahí hacemos un relevamiento total de todas las vacunas, del esquema regular de las criaturas y también le hacemos a los padres que se acerquen, verdad. Por eso es importante volver a hacer la invitación y volver a recalcar que la vacuna no produce gripe. También hay mucha gente que piensa eso, que por eso tiene el temor a vacunarse. Es una vacuna que es producida con un virus atenuado, entonces, por lo tanto, no produce gripe ni ninguna contraindicación. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? ¿No venir engripado? ¿Me podría explicar un poquito? Sí, la única contraindicación para que una persona no pueda vacunarse es estar con fiebre al momento de llegar al vacunatorio, verdad. Si está con una pequeña gripe, una pequeña alergia, una rinitis, no es ninguna contraindicación. Igual poder recibir la vacuna, entonces, hacemos el llamado a la población que se acerque, verdad. Por último, licenciado, ¿hay otras vacunas más disponibles aquí y en los diferentes vacunatorios también? Sí, también estamos haciendo un refuerzo a todas las personas que no recuerden o que no tengan un documento de haberse vacunado contra el sarampión de Rubeola. Recordemos que en los chicos menores de 4 años le hacemos una vacuna a los 1 años y el refuerzo a los 4 años, de sarampión, pampera y Rubeola. Esa vacuna, si no se hizo un chico a los 4 años, puede venir a hacerse hasta los 10 años, la vacuna contra sarampión, pampera y Rubeola. A partir de los 11 años ya se hace la vacuna de sarampión y Rubeola. Entonces, es importante recordar que tenemos casos de brotes en países vecinos, en Argentina, en Brasil. Entonces, por eso estamos haciendo una revacunación, un refuerzo para las personas que no recuerden haberse vacunado o que no tengan algún documento o que van a salir con más razón, que van a salir fuera del país o a las personas que ingresan al país. ¿Cuál haría atención, doctor, por último? Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 16 y 30. De lunes a domingo también pueden encontrar las vacunas en los hospitales de Cabecera de Capital, que son los hospitales del Barro Obrero, de Trinidad, de San Pablo y de Loma Puta. También ellos cuentan con todas las vacunas, también pueden acercarse ahí las personas a vacunarse. Muchas gracias, licenciado. Es lo que nos menciona entonces el licenciado jefe del programa ampliado de inmunizaciones aquí en la 18ª región sanitaria. Así que hacemos la invitación a toda la ciudadanía a aplicarse las vacunas correspondientes para evitar, por supuesto, ciertas enfermedades que complica y satura, por sobre todas las cosas, el sistema de salud. Y ya no se recibe la atención que se merece una. Así que a tomar las precauciones al respecto.